Hola que tal a todos mis goldistas el día de hoy tengo el unboxing de la campaña de gm 12 12 se me olvidan las campañas y aquí está recién me lo trajeron hace unos 10 minutos y se los voy a abrir de hecho tengo prisa por salir pero quise primero mostrárselos para que vieran que este como viene las cositas que pedí y que vieran parte del próximo de la próxima campaña déjenme el arro ya saben que esto viene cada vez y lo ponen más pegado, más difíciles de quitar bien, ahora si ya fue rápido, aquí lo voy a dejar en el suelo mientras y vamos a comenzar bien me parece que esta vez todo es mío, todo lo que pedí es mío y en esta ocasión voy pedir lo que es el incitir, el incitir para dama yo tengo el de caballero de hecho acabo de hacer un vídeo donde incluyo el de caballero y precisamente por ello me dio mucha curiosidad probar el de dama, aquí está, es la forma de la botella algo diferente a lo que es el de caballero este es como un pirámide y quiero saber si es parecida por eso era mi curiosidad por este perfume si es algo parecida a la de caballero si semejante, ahí me gustó realmente me gustó es como muy maderosa bastante y acarameladita ahí me gustó, bien ya después de todos modos lo voy a reseñar bien, ahorita quería nada más darle una probadita a ver qué tal, tenía tanta curiosidad de verdad y bueno vamos al siguiente producto que viene ay disculpen que me salga de la cama y es el siguiente incitir pero este es el déjeme ver que bueno viene siendo el amarillo o el verdecito no sé, pero no sé qué nombre es, ah el otro me parece que es incitir intens, intens y este es incitir resina dama, es igual a la botellita del perfume sus presentaciones son de 60 mililitros y su aroma también me parece que esta es acaramelada según las notas que vi es acaramelada rico, suave, me gustó aunque quiero decir que tienen como que una como una notita que hace sentir que también es como de caballero la el el perfume pero ya después lo vendría oliendo mejor este ya lo pedí también es para poner las los estropazos en la en el lavabo de cocina para evitar humedad o hongos o cualquier otro tipo de bacterias que se que se que crecen en la esponja para lavar los estropazos, bueno esto es para colocarlas ahí y que no tengan tanta humedad este me parece que me salió en me parece como 40 pesos aquí está se abrocha en lo que viene siendo la llave donde sale el agua y queda colgado y se pone el estropazos bien ahora vamos con este que el tender pink yo ya tengo el tender blue y ahora pedí el tender pink aquí está es igual la botella nada más que en rosado aunque el líquido es moradito no es rosado eso se ve más bien morado ahora vamos a ver como huele así rápidamente es muy frutal mmm prefiere el blue por ahí está el tip 9 ha comentado que ella los había olido y que le gustó más el blue y si ahora entiendo aunque no está mal no está mal también sería cuestión de ponerle y probarlo bien durante todo el día que tal sale lo voy a poner aquí aquí está su cajita aquí pueden ver la cajita igual la presentación es de 50 mililitros se me hace grande como para 50 mililitros la presentación se ve grande y otro me parece este es para caballero viene siendo automático como se llama muestreo automático y esta es para caballero es nueva es nuevo lanzamiento y vamos a ver qué tal sale aquí está el latino vean su botellita como es negro de arriba y se va degradando algo más transparente pero termina de todos modos algo grisáceo vamos a ver qué tal huele me parece algo las clásicas notas de caballero algo cítrico como toronja o algo similar no está mal está rico pero es como que ya algo muy muy olivo a mi en lo que son aromas de caballero después les voy a tener la reseña estoy pensando ya también meter lo que me van mandando de caballero pues porque también hay caballos que les gusta y además a nosotras mujeres nos gusta dar pero nos gusta dar algo que huele rico bien y aquí el catálogo de la campaña 14 navideño y muchas ofertas se los voy a mostrar más tarde y viene muy muy bueno muchos taquetes muy padres y bueno como ya saben vienen las hojas de culoarete para culoaretes para pedido aquí viene el latino que les digo el lanzamiento y pues promociones promociones y promociones y viene un catálogo especial sólo para culoaretes donde dan liquidación para nosotras bien pues esto es todo amigas espero les haya gustado más tardecito les voy a poner el vídeo de las promociones que tiene este catálogo especial navideño de haulers y gracias pero nos estamos viendo después